La libertad es el anhelo de las internas que pagan por sus faltas en la penitenciaría. Con la finalidad de motivar el arte y buscar alternativas de recreación, el programa Orquestando obtuvo instrumentos musicales que aportarán a los coros de los penales de Huancayo y Jauja. Son más de 70 internos entre varones y mujeres quienes integran el programa Orquestando, ellos en sus respectivas penitenciarías. La disciplina y el comportamiento que van en mejora ha motivado a que este programa de recreación siga en mejora. Se entregó un piano, un cajón, una guitarra, un amplificador y dos atriles para el coro, sinfónico de mujeres del penal de Jauja. En el penal de Huancayo se entregó bombardinos, clarinetes, flauta traversa, platillos, saxo alto, saxo tenor, farola, trombón, trompeta, tuba y atriles. Ahora se tiene trazado participar en el repertorio nacional, señaló el director regional del Instituto Nacional de Penitenciaría INPE, Edinson Alvarado Ortiz.